Gane, gane, gane Empieza en eso Arrante Si, vos, si Ah bueno, pero la verdad Sin trocar el ruido, guacho, así lo hago Te miré allá afuera Te dije que eras bueno, pero al final sos un regalo Entonces, ¿dónde estás? Mirame a los ojos ¿Está claro? Bueno, por eso este es un Canalla, le dijiste afuera una cosa Solo que mienten y matallas Y si, sabés que lo que pasa, niga Que para vos mentir es más importante Que la rima Son pelotuda, compa, no somos canallas Sino que tiramos la cruda Es esa, la posta, la verdad Esos dos ojos que se escapan y no hay más Bueno, entonces lo voy a hacer así, tranquilo Desde mayo a junio, te desmayo Ey, con un solo puño, que vos cocinás Vos sos crudo, yo lo cocino todo en el estudio Lo tienen que entender, hoy me convierto en tudios Ah, lo conocí, nace en el estudio Pero no suena tranqui, suena medio Como un interludio, no Lo compará, no lo sabés, no lo hablés Porque no se nota el hostil Ok, acordate que este guachín acá siempre persevera Tienes el cocodrilo ahí, el cocodrilo que se duerme es cartera Entendés la rima que te tiró Es verdad, te puede matar porque entra como una balacera Ocho, me parece que vos estás medio locado Dije que traemos el interludio Somos el interludio maldito en este estado ¿Qué me estás cargando? Todos los conocemos, no, porque sos top, hermano Pero que te pasa si vos sos un torpe Que decís del estado, pero acá yo vengo y te doy un golpe Entonces no entendés, por eso acá yo lo rompo Vos decís que no estás crudo, pero no, porque estás al horno Hey yo compa, acá sos un estallo Yo no tengo un estudio Tengo una sala de ensayos Tengo un alligator, vestido como elistista Con camines y caballos Ok, vos tenés una sala de ensayos Ensayo con mis alas para volar al cielo y después hacer estallos Como rayos Oh rayos, como los tengo que matar a ustedes dos Los voy a sacar en un beatbox Guacho, me decís tocallo, pero este no me envite Solamente sos triste Va para arriba, pero choca para abajo porque sos un chiste Guacho, vos sos el que te dormiste Si, yo soy un chiste, pero de vos la verdad que me río Porque solo cuando estoy cerca de tu pecho A mi me agarra frío, entende guachito No, yo de tu cara me río, pero es normal que te mate Porque soy un asesino Ah bueno, pero la verdad que nosotros lo vamos a hacer Como? Que hacías en el pecho de él? Guacho no la va a entender, sos demasiado puto Guacho no la va a entender Pero acá por eso yo vengo y yo no intercalo Que hacen en el pecho de él, ustedes que hacen en la compi si los tres son malos Entonces no pueden hacerlo Y por eso yo te, vuestro detalle, vos tenés una sala de ensayos Yo no, yo tengo en la calle Ni que acá sos un suplente Dale, andate al cielo, la realidad está enfrente Tu hermano, está en tu cara, en tu puerta No la abra, baja la patada si se atrevas Ok, lo hago tranquilo y fluyo Que la realidad en el cielo enfrente, no la realidad acá El frente es tuyo, no tenés que entender te destruyo Huyo, uh, un shot más de rap Para entrar en el boom bap y los destruyo Guacho, yo como no me hago problema Él tiene una sala de ensayos Y con vos ensayos para después escribirme el terrible tema Bueno, lo entendés guacho La última Ok, si ustedes la verdad es que son tres idiomas Vos escribís temas, bueno, yo puedo escribir mejor Yo escribo canciones, si me de la rima que te tiro Yo esto es lo parto al diome, perdón que te pisé Pero no pasa nada porque vuelvo e entro a la compra Última